Isa Master Productions Team One presenta edición navideña volumen 1 Escuchas, producciones DJ Walter Te voy a hablar, bien claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda He malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví, rozando la locura Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí Y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos Y que puede aquel hermoso capital que un día te viera Que poco lo has tardado en derrochar Y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor Que no responda La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo No lo siento, sí Pero todo se agota Y tirarás de a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Escuchas Producciones DJ Walter En todo el Salvador Escuchas Pisa Master Production Team One Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me corre a mí Y la que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la cura De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me corre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria Me corre a mí En todo el Salvador escuchas Pisa Master Production Team One Estás en manos de DJ Walter Ditchell El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime 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 ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Estás en manos de DJ Walter Dichel PIZA MÁSTER PRODUCTION TIN WAN PRESENTA Edición navideña Edición navideña volumen 1 Si te acuerda Si te acuerdas de mí De aquel lugar De las horas que ya no volverán De las horas que ya no volverán De nuestro amor De nuestro amor De aquel tiempo feliz Que nos unió Que nos unió De aquellas calles sin fina De aquellos besos junto al mar ¡Ven! ¡Ven! Juntos ya de nuevo en el rincón de ayer ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso allí volver! ¡Ven! 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 Ven! Juntos ya de la fe Juntos ya de ahí Ven, juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso ahí volver Somos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin ¿Dónde te acuerdas al fin? Pizza Master Productions Team One Presenta edición navideña volumen 1 Escuchas, producciones DJ Walter Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero hacer el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tu eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que te ve, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que te ve, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Escuchas, producciones DJ Walter Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea ISA Master Production Team 1